La industria nacional es el título de una película que está en pleno rodaje. Remite a lo que pasó en la Argentina en el año 2001 con la crisis y a cómo se sobrepusieron los trabajadores que luego formaron una cooperativa en Villa Ballester. El cierre de una fábrica y su transformación en una cooperativa. Una historia que refleja episodios pasados de una Argentina que duele. La idea surgió en el año más o menos 2004. En el año 2004 estaba trabajando en un documental, me llamaron para hacer el sonido, yo soy sonista también. En un documental sobre las fábricas recuperadas, una fábrica que da por la boca. Y bueno, a partir de ahí me interesó el tema. Ya de ese mismo día se me ocurrió la idea de hacer algo de ficción sobre el tema. Y bueno, ahí arranqué. En el 2004 empecé a escribir mi primera versión del guión. Industria Nacional cuenta la historia de un grupo de trabajadores y su lucha por mantener en funcionamiento la fuente de trabajo abandonada por sus dueños. A nosotros nos toca, como actores, nos toca la difícil tarea de meternos en la piel de seres que la han vivido de verdad. Pero bueno, tuvimos la posibilidad también de dialogar con esa gente, de charlar cómo vivieron esos momentos. El momento en el cual se encontraron con que la fábrica cerró y que se le declaró una quiebra. El mío, bueno, el mío es la otra cara de la cuestión, que es el dueño de una fábrica. En realidad la otra cara de la cuestión es relativamente, porque hablábamos con Ricardo Díaz, con el director, cuando decíamos que el director de una fábrica que se cierra y que entra en conflicto con sus obreros no necesariamente es un turno. En el caso mío es un tipo que no es meramente, y esto que decía, el mal tipo que piensa en sí mismo, sino es el tipo que ve caerse la fábrica que construyó y que heredó y que tuvo de sus padres y que llega a esa especie de todos contra todos, ¿no? La plata tiene el material. Si no, no hay nada que hablar. Chau. Vos no entendés nada, ¿eh? La plata no está. ¿Ustedes pueden poner la fábrica en marcha? Díganme.